Preámbulo. La vía de Ruy-Mamazon le debe la mitad de su nombre, Napoleón Bonaparte, la única avenida francesa que lleva el suyo. El emperador, un camino que conduce a Saint-Claude, los franceses, una evacuación magistrada y trianón consular al que el Pierre Schomer ha echado la última mano. La historia, un gran número de obras, entre ellas la primera parte de las memorias de Marchand. Si trate de mi maestra y amigo, Jean Bourguignon, miembro del Instituto Gran Oficial de la Legión de Honor, fallecido antes de haber publicado la última parte, la más importante, consagrada a la cotiva del emperador en Santa Elena. Debo a su hija, la señora Rook Bourguignon, el haber tenido el honor de terminar la tarea de su padre. Y desde aquí le renuevo la expresión de mi respetuoso agradecimiento. La debo también, la oportunidad de haber conocido a la doctora Sten Forvashut, cirujano dentista en el Instituto de Estocolmo. En la Universidad de Bordeaux, realizó su tesis en la Facultad de Medicina de Luna, especialmente conocida en el mundo por sus trabajos de histología, de patología y de fisiología alimenticia, este sábio sueco, profesor de categoría, escritor de talento, se interesa además por la obra de la persona de Napoleón I, del que es ferviente admirador. Por tanto, leo las memorias de Marshall relativas a la cotividad de Santa Elena, volvió a leerlas, a estudiarlas, a pasarlas, por la criba de su intuición, primero y después de sus conocimientos científicos, obteniendo poco a poco, me ha escrito la clave del enigma que constituye la enfermedad de Napoleón en Santa Elena, y llegando a la conclusión de que el ilustre cautivo fue envenenado y muerto con teopólico refinamiento, mientras me explicaba, probablemente en el curso de una interesante visita que tuvo la amabilidad de hacerme que el emperador había sido como él mismo había escrito, asesinado largamente y en detalle con premeditación, Constantin Forvershoed me pidió que, para añadir a las pruebas históricas, otras pruebas químicas del envenenamiento, le ayudan a encontrar cabellos del emperador, yo no esposeía procedentes, los orígenes indiscutibles, primero, un paquete donde había escrito de puño y letra de marcha en cabellos del emperador, sin precisión de fecha, segundo, un paquete precedente del pintor Isabel, identificado y firmado por el cabellos recogido en troyes de la campaña, el 14 germinal de año 8, con motivo de una parada del emperador en esta vía durante su viaje hacia Milán, donde iba a recibir la corona de Italia, los diarios de la época indican, efectivamente, la presencia del emperador entró en esta fecha. Entrigue a Stan Forvershoed varios cabellos de cada paquete. Pouco tiempo después, el Dr. Forvershoed me envió el resultado del análisis hecho por el laboratorio de gascos sobre unos cabellos, cuyo procedimiento ignoraba el analista. Este año de día, los resultados químicos obtenidos, el sujeto ha absorbido grandes cantidades de arsénico, me gustaría conocer la historia de este caso particular. Así pues, novedades respecto a Santa Elena, Napoleón e Invenenado. St. Forvershoed conoce a fondo el drama de la cotidimidad, los actores y los comparsos, los personajes de seguido del emperador. Esto tiene ya mucho mérito, pero el sabio sueco se ha superado, escribiendo en francés un libro importante y solidamente estructurado que apasiona. El lector desde las primeras páginas se le conduce hasta la muerte del emperador a través de las múltiples escenas de un nuevo caso de los venenos, cuyas circunstancias los hombres de ciencia estudiarán sin duda y discutirán. Tal vez nunca había lamentado tanto como hoy no haber profundizado más mis estudios científicos iniciados durante una juventud agitada.